En Barranca, las cámaras de vigilancia de una tienda dedicada a la venta de productos fertilizantes y agroquímicos han captado el momento en el que un delincuente dispara dos veces a un hombre. La víctima, de 62 años, estaba a punto de realizar un pago cuando ingresa este ampón y amenaza con disparar si no le entrega el dinero. El hombre decidió enfrentarse al delincuente y este, sin dudarlo, le disparó dos veces en la pierna derecha. Pese a estar herido, la víctima abandonó el local y tomó un taxi con dirección al hospital más cercano.